Nuestro siguiente ponente es Javier Monclus-Fraga, que es catedrático de urbanismo en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, donde ha sido director del Departamento de Arquitectura hasta 2009 y 2015 y ahora es director del Máster en Arquitectura y Coordinador del Área de Urbanismo. Es director de un grupo de investigación de paisajes urbanos y proyecto contemporáneo y ahora creo que tiene un nuevo cargo de responsabilidad en el Seminario Internacional sobre la Forma Urbana y SUF-H, que es uno de los aspectos que van a centrar su intervención ahora. El nombre de su ponencia es Los estudios sobre las formas urbanas, un espacio de convergencia interdisciplinar y SUF-H. La palabra es toda tuya, Javier, muchas gracias. Bueno, pues a ver, no sé si compartir. Buenas tardes, enhorabuena a los organizadores, María y todo el equipo por esta jornada tan interesante. Es un placer estar aquí, estar aquí es un decir, claro, es una broma, es un estar aquí con vosotros en el espacio virtual. Me gustaría estar ahí de verdad, que estuviéramos de otra manera. Pero bueno, ya vamos un poco tarde, yo creo que voy a ir directo al tema. Vamos a ver si compartimos, si comparto pantalla, si me dais permiso. Muy bien. Bueno, pues decía que el título de la intervención, la verdad es que es algo provocador y yo creo que habría que aclarar este tema que sale constantemente. no solo en esta jornada, sino en todo el debate en estos foros y a nivel nacional e internacional. ¿Hasta qué punto hay posturas en favor de la multidisciplinariedad, de la interdisciplinariedad? Casi, yo a veces he hablado de… tenía dudas en el título, es intencionado y provocador poner así una idea de… bueno, el título pues un poco es así. Quería decir que, para que no haya dudas, podría haberse titulado una convergencia o una plataforma para el diálogo, el diálogo interdisciplinar, es decir, el diálogo entre disciplinas, más que de la interdisciplinariedad de los estudios urbanos. La idea es presentar rápidamente el sentido de una red, de la red ISUV, pero también aprovechar para plantear algunas reflexiones en torno a la naturaleza de la nueva generación de estudios sobre formas urbanas. Los títulos están en Spanglish, también intencionadamente, ya que ISUV es una plataforma que puede considerarse una especie de sucursal, de franquicia del International Seminar on Human Form, que es la rama en español, por eso se añade la H de Hispanic. Lo importante es preguntarse por qué y para qué sirven las redes y concretamente esta, también por qué interesa ahora y para qué sirven los estudios sobre las formas urbanas. No es posible realizar aquí un estado de la cuestión, que sería lo idóneo, sobre este campo de estudios, algo que quizás se pueda hacer en otros ámbitos más acotados y más recientes. Pero, a diferencia de esos estudios, aquí, que ten en cuenta, hablamos de estudios de morfología urbana, estamos hablando de una tradición interdisciplinar, de verdad, que tiene unos 100 años de historia, es decir, aproximadamente los mismos con los que cuenta la disciplina urbanística moderna. No obstante, me gustaría apuntar algunas cosas al hilo simplemente de media docena de palabras clave. De una manera que hablaba antes Rafael Temes de sus palabras clave, también en Spanglish. La primera clave, la primera palabra que habla el keyword hispanic. Bueno, esto es bastante fácil. Basta con consultar el diccionario, el Oxford Dictionary, y veremos lo que quiere decir. Es relacionado con España, España, Spanish-speaking countries, es decir, Latinoamérica, especialmente Sudamérica, Centroamérica. Esto está claro. Por eso, el acrónimo y su fache significa Internacional Seminar en Urban Form hispánico. Se explica por qué es esta rama. La segunda palabra clave, en cambio, doble, doble segunda palabra clave, Urban Form, también podría ser Urban Morphology, no tiene un significado tan evidente. De hecho, hay una cierta ambigüedad en estos términos que está en la base de una tradición que se ha ido renovando constantemente y que ha dado lugar a una serie de, a veces, equívocos, pero también a un sólido campo de estudios internacional con vocación de esa convergencia disciplinar. Podemos ver cómo se entiende en la casa matriz, es decir, en el veterano grupo ISUF, International Seminar on Urban Form. Aquí está la descripción, ¿no? En la red ISUF en inglés, que es el referente ISUFH, se funda ya hace más de 25 años, en 1994, y enuncia claramente su objetivo, es decir, avanzar en la investigación, en la práctica, en campos que se ocupan, como dice, del built environment, es decir, del entorno construido. Por tanto, Urban Form se utiliza como sinónimo, sinónimo de built environment. Pero también se entiende la morfología urbana de una forma más amplia, y esto es muy importante, incluyendo los procesos, los agentes, las organizaciones que las generan. Jeremy Waihan, que es uno de los padres fundadores ya en los años 70 del Urban Morphology Group, considera que esa multidisciplinariedad es una característica esencial del ISUF. Por tanto, otra palabra clave, la tercera, multidisciplinariedad. En ese sentido, porque hay confusiones, ahí se reúnen, convergen, dice, came together, no es lo mismo, sino que tienden a converger cuatro escuelas. La conceniana, es decir, la británica, muratoriana, es decir, italiana, de Venecia sobre todo, la versallesca, francesa, digamos, sería de Berkeley norteamericana. Waihan también describe cómo al principio en todos estos campos dominaban más bien los campos de la geografía y la arquitectura. Pero luego, progresivamente, se fueron enriqueciendo con las contribuciones del planning, del planning y de la historia del urbanismo, es decir, de la planning history. Planning history, que es otro campo paralelo que emerge en los años 80 del siglo pasado, hace 40 años, y que se desarrolla muy rápidamente y con gran intensidad y extensión a nivel internacional todos estos años. Waihan no menciona lo que podríamos considerar las distintas escuelas españolas. Si consideramos el desarrollo de los estudios de morfología urbana en la geografía y en la arquitectura y el urbanismo, parece claro que hay una importante tradición, aunque fragmentaria, y desde luego no tan coherente como la de esas otras escuelas que menciona Waihan. De todas maneras, bastaría citar algunos trabajos de geógrafos españoles, como Rafael Mas en los trabajos en Madrid, otros que se integraban con geógrafos arquitectos en el Atlas de Ciudades Europeas, los numerosos trabajos de Horacio Capel con sus enciclopédicos, volúmenes sobre morfología urbana, morfología de las ciudades y, por supuesto, los que se desarrollan en el ámbito de… se desarrollaban en el laboratorio de urbanismo de la mano de Manuel de Sola Morales con resultados muy productivos. Por otro lado, estas aportaciones, aunque son relativamente aisladas, conectan con otras escuelas, especialmente con la francesa. Autores de referencia, como Marcelo Cayolo, con estas afinadas aproximaciones a las lecturas de las formas y los tiempos de las ciudades, bastante influyente, por cierto, en muchos trabajos en España. Por todo eso, no es de extrañar que un objetivo claro y su fache sea hacer de puente. Es decir, esta sería la siguiente palabra clave, la cuarta, puente. Puente entre geógrafos y arquitectos, entre escuelas europeas y escuelas españolas, entre distintas disciplinas, especialmente geografía, arquitectura y urbanismo, pero también puente entre los estudios urbanos, este tipo de estudios urbanos que se desarrollan a ambos lados del Atlántico, entre escuelas españolas y latinoamericanas de habla española. En principio, los objetivos de todas estas sucursales de esta casa madre de ISUF, según ámbitos culturales y lingüísticos, que es como se organizan, como ocurre con la rama o franquicia italiana de ISUF, que es ISUF Italy, pues parece que son análogos. Y ahí se puede comprobar cómo las versiones locales, sin embargo, absorben los enfoques anglosajones o angloamericanos, es decir, globales, en cierto modo, a la vez que declinan o interpretan las formas urbanas con visiones propias. Esto es evidente en la versión italiana, y es muy interesante ver cómo, en fin, la versión italiana de la morfología urbana surge de su propia tradición, importante, indiscutible, pero absorbe estas visiones anglosajonas también. Se evidencia el legado de Muratori, los análisis morfológicos de la Escuela de Venecia, después Canigia y otros, que son los que se interesan por los enfoques estos anglosajones y angloamericanos, pero manteniendo siempre la voluntad de orientación, se dice, al proyecto urbano, al plano urbanístico, es decir, con un énfasis en dimensiones proyectuales y operativas, como se muestra muy claramente en su revista Morfología Urbana. En el caso de la red en portugués, no en Portugal, sino en portugués, también se comprueban versiones propias que se amplían al área lusófona, es decir, a Portugal y Brasil. Por eso, en fin, hay una red equivalente, hay una red equivalente fundada hace ahora 10 años, que se llama PENUM, Portuguese Network on Urban Morphology, es esto, es decir, no red portuguesa, sino red en portugués. Llama la atención la potencia de esta red, desde estos últimos 10 años, algo que probablemente no tiene que ver, por un lado, con las conexiones anglo-portuguesas, desde Porto fundamentalmente, y después con la proliferación de aportaciones brasileñas, una escuela muy potente. Con estos antecedentes, la creación de una red en lengua española parecía muy necesaria y oportuna. Durante estos últimos 5 años, desde que se funda, 2015, la red ISUV-H ha ido creciendo, bajo la dirección de Vicente Colomer, con una serie de universidades que se han ido sumando al proyecto o plataforma ISUV. Su objetivo fundamental es, por tanto, el fomento de estudios de morfología urbana, estudios urbanos, con perspectiva morfológica amplia en el ámbito de los países hispanohablantes. En un contexto como el que estamos ahora, las áreas reunidas de urbanismo, las escuelas y universidades españolas, de urbanismo, la relación del territorio, podríamos recordar estas palabras de Fernando Terán, que pronunció en el discurso inaugural en este primer congreso, celebrado en Toledo, en el año 2016, hace cuatro años. El tema de la forma urbana, decía, no solo interesa, sino que debe interesar, pero con una nueva reflexión sobre las nuevas formas urbanas. Por tanto, quinta palabra clave, renovación. Renovación fundamental, actualización. Actualización de conceptos e instrumentos de análisis, como una necesidad compartida por todos, especialmente todos los que participábamos en ese primer encuentro de ISUV. Así rápidamente diría que en el segundo congreso, que se celebró en Zaragoza en 2018, insistimos en la necesidad de esta renovación, de actualización, de aproximaciones con perspectiva morfologista, y eso se refleja claramente en las líneas y temas que van adquiriendo cada vez mayor importancia aquí y en otros congresos, desde las teorías, historias urbanas, metodologías urbanísticas, paisaje urbano histórico, patrimonio, regeneración urbana, ecourbanismo, etc. Y, en paralelo, se iban desarrollando distintas reflexiones, debates propios, con publicaciones que amplían el campo o bien se focalizan en temas particulares, vivienda, procesos, dinámicas territoriales, etc. Y en todo esto se comprueban los volúmenes de actas, las aportaciones realmente se caracterizan por esas perspectivas transversales y que afectan tanto al entendimiento de las formas urbanas como a las estrategias urbanísticas. El siguiente congreso, el tercero, tuvo lugar en Guadalajara, en México, en 2019. Fue el primero en una sede latinoamericana. Sirvió para dar solidez y continuidad a las relaciones del mundo hispánico en materia de morfología urbana. Y, de nuevo, aparecen temas comunes a los dos lados del Atlántico. Ciudad compacta, ciudad difusa, regeneración urbana, vulnerabilidad. Pero también se pueden comprobar las variantes, las especificidades con los análisis de los fenómenos de urbanización informal, densificación vertical, verticalización, etc. Finalmente, el Congreso de Barcelona, celebrado en plena era pandémica el pasado mes de septiembre. Por eso fue el primero virtual salvado, gracias a la capacidad del equipo liderado por Gales Job. Aunque todavía queda la última parte, el epílogo, esperemos que presencial en septiembre de este año. Y allí también se puede observar una notable apertura y exploración de nuevos campos. Desde los territorios y paisajes en transformación, dinámicas urbanas y territoriales, metabolismo, resiliencia, regeneración, etc. Pero siempre también con una voluntad operativa, diríamos, de morfología aplicada. Con énfasis en las bases del proyecto urbano y territorial, forma y estructura, proyecto urbano y planificación. Hay que recordar que, bueno, todas las actas de estos congresos están publicadas, pero el de Barcelona, además, están una parte, las grabaciones, los vídeos, una magnífica web, cuya visita puede dar una pista sobre la naturaleza y la diversidad de todos estos temas tratados. Bien, ahora está ya lanzado el siguiente congreso en Costa Rica, en diciembre de este año, San José de Costa Rica, con un título en el que se expresan también estos retos diferentes, ciudades espontáneas versus ciudades planificadas, distintos retos, distintas realidades. Por tanto, con miradas análogas, pero no idénticas, sobre procesos y formas urbanas, en los que se comprueban paralelismos y se comprueban especificidades, es decir, miradas globales y locales, visiones localizadoras, como dice Sigmund Bauman. Yo creo que expresa muy bien esa realidad y esas tendencias. Bueno, ahí está la oportunidad de un próximo encuentro, seguro que será importante para consolidar la red y su facha en Latinoamérica. Luego es muy posible que sea otro congreso en Santiago de Chile, Bogotá, otras ciudades. Bien, en un contexto como el actual, se está poniendo manifiesto aquí constantemente de crisis de la disciplina, de cambio de paradigmas, cuando proliferan las apelaciones a este nuevo urbanismo socioecológico, cualitativo, etcétera, puede parecer, las investigaciones sobre formas urbanas podrían parecer secundarias, en todo caso subordinadas, a las que se centran en las condiciones socioeconómicas, ambientales de las ciudades. Sin embargo, creo, en mi opinión, ahora estas investigaciones creo que parecen cada vez más necesarias. La necesidad de avanzar en el cambio de los modelos urbanos actuales hacia un desarrollo sostenible de las ciudades y del territorio implica también profundizar en los conocimientos sobre la naturaleza de los nuevos procesos que generan esas formas urbanas desde esas perspectivas transversales. Por otro lado, no hay dudas de la necesidad de contar con una sólida tradición de estudios sobre la forma urbana, constantemente renovada, con múltiples aportaciones provenientes de la geografía, de la arquitectura, de la historia, de otras disciplinas, especialmente del urbanismo, en todas las escalas desde el planeamiento al diseño urbano. Porque, como apuntaba Logan, que va a decirle esta mañana, pondo en la ecologización del urbanismo, hay una tradición muy importante, más que notable, que aunque hay que recuperar lo que resulta más vigente y hay que dejar de lado lo que está obsoleto. En este sentido, un reto fundamental, yo creo, es el que se puede asociar a esa pregunta ingenua que se hacía Kevin Lynch en el comienzo de su clásico libro, Theory of Good City Form. Y un poco tendríamos que hacernos la misma pregunta, ¿qué hace que una ciudad esté bien? Esto lo dice un autor, que es poco sospechoso de atender excesivamente a consideraciones formales, donde la dimensión ambiental de los problemas que plantean las propuestas es mucho más importante de lo que generalmente se dice. Porque, aunque las visiones renovadas y comprometidas con los nuevos paradigmas han ido ganando terreno en los últimos años, eso no implica olvidar las aportaciones sustanciales de la cultura urbanística y territorial, sino más bien al contrario. Es en la línea del saber urbano acumulativo, dice Bernardo Secchi, lo que habría que hacer es tratar de recuperar y actualizar las reflexiones y las investigaciones sobre formas urbanas con voluntad operativa, adecuándolas a las condiciones actuales. Bien, ya para acabar, del mismo modo que nos interesan las buenas prácticas en general, también es preciso seguir explorando sobre las buenas formas urbanas y su relevancia de cara a lograr un desarrollo más sostenible. Ese es precisamente un poco el objetivo. También el título de un monográfico de la revista Cielo y Territorio, que estamos coordinando, de Reinsub, H, Formas Urbanas, Desarrollo Sostenible, en el marco de los ODS, de las agendas urbanas. Y solo una cosa más, para acabar, ya que estamos con palabras clave repasando las comunicaciones y las publicaciones de los congresos. Podríamos generar nubes de palabras y esto podría ser muy interesante para Rafael Temes que siguiera con su excelente investigación. Repasando esas comunicaciones podemos ver un vocabulario cada vez más amplio, más diverso, más sofisticado, más complejo y también más heterogéneo. Eso es un buen indicador, por una parte, de cara al desarrollo de las investigaciones, aunque también puede suponer un riesgo y una advertencia para afinar, para ser rigurosos en la utilización de conceptos relativos a las formas urbanas, sobre todo cuando se comparan los lenguajes y el vocabulario científico con el propio de los documentos más oficiales, agendas y demás. Este es otro de los retos que se plantean ahora. Al avanzar en esa convergencia real en el campo de estudio de distintas disciplinas, lo que, en mi opinión, se requiere es más diálogo entre disciplinas, pero sin renunciar a las aproximaciones específicas, como decía Ezquiaga hace un rato, reconociendo la complejidad creciente de los procesos y las formas urbanas. En fin, complejidad podría ser otra palabra, pero ya no hay tiempo para eso, con lo cual solo quedaría advertir de los riesgos de la simplificación. Y nada más, solo quería decir que ISUFACHE parece un gran potencial, puede ser una plataforma útil para estos debates, aunque muchos de vosotros ya estáis participando, colaborando y compartiendo vuestros trabajos ahí. Muchas gracias por vuestra atención y por todo lo demás. ¡Gracias!